jota se pone las pilas y no sólo sorprende con el anuncio del pre-registro sino con su intento de unificar el contenido es decir cuando saquen la global quieren hacerlo con todo el contenido que han ido liberando en china durante estos seis meses para que a partir de aquí ambas versiones avancen al unísono y como parece que la fecha se acerca voy a hacer un resumen rápido de lo que creo que es lo más importante saber al empezar a jugar a tov ya que hay muchas preguntas cada día en los directos y creo que puede venir bien tener esto por aquí al final del vídeo también dejaré tips o respuestas a preguntas más frecuentes y puntuales que no tienen relación con la fase de inicio del juego dicho lo cual vamos allá modo de juego misión o exploración personalmente yo aconsejo seguir primero la misión principal hasta el punto en el que nos mandan a la segunda zona de esta forma conseguiremos el desbloqueo de los espacios para las tres armas y unas cuantas reliquias que nos serán muy útiles tanto para combate como para exploración además de entender el funcionamiento del juego aprender mecánicas de combate etc el punto de la misión al que me refiero es cuando nos mandan con una tabla de surf un río abajo hasta llegar a una playa que es parte de la segunda zona ahí podremos continuar un poco hasta desbloquear un punto de teleport para luego no tener que darnos el paseo de vuelta y sería el momento de volver atrás a la primera zona y peinar la de arriba abajo para sacar todos los gachas que podamos esta será la forma de sacar nuestro primer ssr ya que las armas que nos dan al inicio son una castaña por lo que recomiendo aguantar sin subirlas hasta conseguir armas de 4 estrellas y por supuesto de 5 si todo va bien en torno a level 20 25 conseguiremos el primer 5 estrellas a no sé por supuesto que tengas una flor en el culo y te salga antes farmeo de gachapones cuando tirar los deseos morados y dorados los encontraremos en gran medida explorando el mapa aunque podremos conseguirlos también como rewards logins etc durante la exploración podremos encontrarlos dentro de cofres redondos o señalados en el mini mapa como puntos blancos estos estarán ocultos en pequeños puzles como plantas de brea a las que aplicar fuego mecanismos que se activan con reliquias puzles de sonido no obstante os dejo un enlace en la descripción de un mapa interactivo para que podáis ver sus ubicaciones y bueno aquí os dejo la vista completa para que veáis la densidad de gachapones que hay por mapa casi nada los deseos rojos en cambio que son exclusivos del banner destacado sólo se podrán conseguir con algún tipo de reward o cumplándolos con cristales negros acá protogemas por lo que no debemos malgastar estos cristales son los que debemos ahorrar para poder conseguir los personajes que queramos en el futuro sobre las armas lo primero que hay que saber es que hay diferentes funciones y sinergias entre ellas la clasificación básica que nos indica el juego es healer dps y tank pero realmente las categorías reconocidas por su utilidad en la comunidad son armas rompedoras de escudos armas dps y armas support y no necesariamente porque un arma esté catalogada en una especialización quiere decir que sólo pueda cumplir esa función por ejemplo el chacrán de siro es un buen rompe escudos pero a la vez también es un buen support por los buffs que aporta a la party y los debuffs a los enemigos os dejo una lista de personajes barra armas catalogadas tomando en cuenta las que existían en la salida del juego en china imaginando que serán pues las mismas armas que salgan con el lanzamiento de la global aunque esto por supuesto está sujeto a cambios qué arma subir por mi experiencia la mejor arma de cuatro estrellas sería la maza de crío pese a tener un ataque muy lento uno de los combos de este arma se basa en usar el dash con un golpe provocando un cono frontal que estunea y desequilibra a modo casi de spam si lo combinamos con el ataque de salto por lo que hace que se mantenga un buen cc sobre los enemigos además de que puede congelar y mantiene un buen daño cuando le pillas el truco a los combos puedes mantener casi permanentemente a los enemigos en el suelo pese a ser un arma considerada dps no va mal para romper escudos aunque hay mejores opciones por ejemplo si no tenéis más armas a mano la lanza del personaje que nos regalan en el primer gacha que tiramos durante la misión principal nos puede venir bien para cumplir esa función por otro lado las armas de cuatro estrellas son mucho más fáciles de sacarles los lupes por lo que enseguida se va a notar una diferencia de cara al combate combinación de armas para empezar lo más óptimo para empezar a familiarizarse con el sistema de combate los esquives perfectos los combos la recarga de las habilidades etc podría ser llevar un arma de cada tipo que nos ayude a mantener la estabilidad una para romper escudos otra para partirle la madre y otra para que nos cure por nuestras cagadas eso nos permitirá también ver el funcionamiento de cada estilo y decidir qué tipo de armas nos gustaría usar en el futuro aunque evidentemente también dependerá de las armas de cinco estrellas que nos salgan a lo largo del tiempo está claro pero al menos nos enfocaremos más en un camino que nos resulte más satisfactorio la opción que he usado yo en esta beta ha sido un arma rompe escudos y dos de dps es una combinación que funciona muy bien pero sacrifica la protección y las curas por lo que para no frustraros mientras empezáis el juego os aconsejo que probéis y decidáis que se adapta mejor y por supuesto que os divierte más explicación básica de los chips los chips es con lo que potenciaremos nuestras armas al principio nos saldrán azules chusta pero cada arma tiene su propio set que evidentemente será nuestro objetivo si queremos mejorarla lo máximo posible y como podéis ver hay banner exclusivo de chips del arma destacada estos chips se pueden subir de nivel y updatear y terminarán marcando una diferencia significativa aunque como digo al comienzo del juego es algo que no vamos a ver mucho a medida que avancemos iremos consiguiendo mejores calidades de estos los chips formarán conjuntos de cuatro piezas con las ranuras de memoria, imaginación, fe y emoción y dependiendo de su calidad darán bonificaciones por cada tres piezas de conjunto equipadas o cada dos y cuatro en el caso de los de cinco estrellas contenidos del juego a partir de nivel 24 25 no recuerdo exactamente es cuando desbloqueamos el acceso a los contenidos diarios y semanales esto es muy importante porque nos dará las misiones diarias el comienzo del sistema de resina y posteriormente el avis, pvp, raids etc como podéis ver aquí en beta aún tengo muchos contenidos capados por nivel e incluso algunos como las raids ni siquiera aparecen en la lista pero lo importante es empezar a realizar este contenido en cuanto nos sea posible ir acumulando objetos de ascensión de armas ir encontrando equipamiento aunque de momento sea abajo porque todo esto nos facilitará el avance además obtendremos recompensas semanales por completar determinada cantidad de contenidos y también conseguiremos tarjetas en especial las de los bosses de mundo que nos pueden dropear incluso personajes tips elige bien al principio del juego nos dejan seleccionar si queremos ser waifu o husbando y cierto es que después podemos cambiar la apariencia sin problemas pero lo que en principio no cambiará es el género por lo que decidir bien ya que en este juego solo tendremos un personaje por servidor el diógenes es grande en ti durante el camino ir recogiendo absolutamente todo por donde paséis dejad el monte pelao eso nos ayudará a avanzar en los logros de recolección casi sin darnos cuenta lo que nos recompensará con varias cosas entre ellas cristales negros o aumento de la barra de estamina ayuda a la movilidad del necesitado con low level nuestras reliquias al igual que nuestra barra de estamina están en la mierdísima por lo que podremos usar estos pequeños trucos para dulcificar nuestra experiencia durante la escalada podemos soltarnos usar el doble salto y volvernos a agarrar así sucesivamente para poder escalar lo que queramos sin gastar nuestra estamina y estamparnos durante el planeo podemos usar cargas de dash teniendo siempre en cuenta no quedarnos sin ellas y volver a usar los propulsores de esta forma podremos avanzar un trayecto más largo por el aire con la comida no se juega en top la vida se regenera de forma automática cuando no estás en combate pero existe un sistema para que esto funcione si os fijáis hay un pequeño puntito al lado de la barra de vida ese puntito cambiará de color según el nivel de saciedad de nuestro personaje estando en verde cuando se encuentre satisfecho pero cuando este se encuentre en rojo aparecerá un nuevo icono con la imagen de un estómago el personaje tendrá hambre y dejará de regenerar vida hasta que este estado termine os aconsejo que al principio os aprovisionéis de miel de las colmenas de la zona cercana al inicio ya que esto os ayudará a manteneros a salvo lo justo y necesario si no tienes tiempo para jugar intenta mantener al menos las diarias y el gasto de resina para mantener el equilibrio la exploración y el completar misiones puede hacerse poco a poco no te agobies y disfruta lo que puedas y cuando puedas destacados al permanente hemos visto en la versión china como Claudia y Cobalt eran añadidas al general tras sus respectivos banner por lo que habrá que estar atentos a si en la global seguirán los mismos pasos en caso de que sea así yo personalmente no recomendaría gastar cristales en estos personajes ya que tarde o temprano les tendremos sin contar por supuesto que los siguientes personajes son muy suculentos Preguntas frecuentes ¿Puedo tener alters? No Puedes crearte otros personajes en otros servidores pero solo uno por server ¿Cuánto tarda en regenerarse la resina? Tarda 8 minutos cada punto ¿Sin resina y contenido? Sí, el juego no solo se basa en resina hay más cosas que hacer tienes el abis infinito, housing, raids, los coleccionables, el sistema de afinidad el pvp, logros, secciones cooperativas que no requieren consumo de resina etc. Además de los eventos periódicos ¿Puedo usar una skin barra mimética de un personaje sin usar su arma? Sí, puedes usar la skin que quieras sin necesidad de usar el arma tan solo es un cosmético ¿Puedo jugar con amigos? Es un MMO El mundo es compartido por los jugadores por lo que mientras sus personajes estén en el mismo servidor que el tuyo sí, podréis jugar juntos Si no os veis, comprobad que estéis en el mismo canal ya que se dividen varios para no masificar ¿Estará TOF en español? Se ha confirmado que TOF saldrá en 8 idiomas diferentes uno de ellos es español de LATAM ¿Puedo jugar a TOF como jugador casual? Sí, puedes disfrutar explorando, haciendo misiones coleccionables con el housing, subiendo amistad con los personajes etc. sin tener que meterte en un modo más competitivo evidentemente que para raids sí que deberías de implicarte más pero esto es lo que tú puedas darle al juego ¿El PvP es obligatorio? No, si no quieres hacer PvP simplemente no participes en esas modalidades ¿El PvP es desbalanceado? Un poco sí La parte buena del sistema PvP es que la cantidad de dupes de las armas se equilibra para que el enfrentamiento no sea abusivo en ese sentido y los Free2Play pueden equipararse a un ballena en calidad de equipo legendaria si mantienen constancia en el farmeo Lo único que daría cierta ventaja son los chips los cuales no se regulan pero aún así un ballena es aniquilable por un Free2Play en PvP ¿Hay asegurado en el banner? No, no hay asegurado pero puedes comprar el arma en la tienda cuando alcances las 120 tiradas Tengo un vídeo dedicado al gacha en el que explico lo que sabemos de su funcionamiento hasta la fecha Dejo tarjetita por ahí ¿Se guarda la cantidad de tiradas de un banner a otro? Sí, el progreso de la barra se guarda de un banner a otro pero las chapas que conseguimos en cada tirada pasan a ser del banner general Ya, minazán Pues hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis alguna duda, alguna pregunta dejádmela en los comentarios aquí abajito y intentaré contestaros lo antes posible También intentaré sacar vídeos que sean más detallados de cada una de las partes del sistema de combate o del housing o de lo que sea para que quede pues más explicado todo Así que ya sabéis Si no os habéis suscrito No sé a qué carajo estáis esperando He dicho Ah, y el like El like, ojo También, darle el like Y eso Ahora sí, ya ne ¡Nos vemos! Gracias.